Cinco faltas que tienen que mantener la intensidad defensiva, pero no bajó. ¡A ver, es ahora! Recuperó el juego de cuatro y defendieron peor que con tres marcados. El primero para Plástico Romero Cartagena. Falta de minuto y medio, la de toda la vida. La Finto me voy al punto de penalti. Balón que me ponen de córner y de primera a Stravski. Plástico Romero Cartagena, uno, cargas, energía cero. Y no se lo puede creer que a gas que ha mantenido a cero la portería durante la superioridad del equipo rival de Plástico Romero Cartagena marca Atos cuando queda... Pozomurcia se coloca a segundo, vamos a ver lo que hace mañana el sube por Barcelona frente a Spirial. ¡Rubar a Rajoli! ¡Qué buena la pelota para Fernández! ¡La regala bajo palo! Bastante hizo Mario para la segunda, la volvió a enganchar de Rajoski. Marca Plástico Romero Cartagena, al 2-1, 6-32 para el final. Se vuelve a poner por delante el equipo de casa, el equipo de la Copa. Y lo celebra la afición que como decíamos estaba mucho más animada en estos últimos minutos. Lo han intentado por todos los medios pararlo, tanto Mario como Paul Pacheco. Pero al final ha notado Plástico Romero Cartagena que se coloca de nuevo por delante en el marcador. Bastante hizo Mario. ¡Qué jugadorazo el eslovaco! El pase de Fernández, fíjate, la primera la etapa y desde el suelo ahí, con algo de fortuna. ¡Gracias! ¡Gracias!